Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. La lucha por una seguridad social digna es un imperativo social en República Dominicana. Acomodado en la vocación corrupta de los políticos y los funcionarios públicos, la FP y las ARS no quieren ceder. Por tanto, hay que ir a la calle a luchar. A luchar como lo hizo Fafa desde la era de Trujillo. A propósito de Fafa, justo ahora es su turno, a las 9.22 minutos, su comentario. Gracias, Domingo. La presencia de esta delegación del equipo que está promoviendo en el país la movilización nacional por una modificación de la ley de la seguridad social me ha hecho pensar en el cambio de la época. Ahora hay posibilidad de que se escuchen los argumentos de una comisión, que en el programa existan voces como la nuestra, que coincidimos con ellos, que impulsamos sus luchas, que ayudamos a que la gente entienda las razones para no ser indiferentes a este movimiento. Y mirándolo con tranquilidad, uno piensa precisamente en la importancia de la programación de las movilizaciones populares. Ha sido siempre el papel de concentraciones centrales o de marcha los mecanismos con los que hemos expresado nuestro apoyo a problemas o nuestra crítica a situaciones. Y hay muchas experiencias positivas y no. Y ha habido también la actitud del gobierno de tener un comportamiento de intolerancia que en ocasiones ha producido un costo trágico en la población. Ahora, con el predominio de los medios de comunicación que representa la masificación de los teléfonos, que no solo la gente puede escuchar a través de las radios, como siempre lo ha podido hacer, opiniones o llamados, sino que la gente misma puede intervenir y hacer oír su voz. Que puede haber un intercambio creciente, como ocurre aquí, de la población con los programas. Que los propios promotores pueden tener un vínculo y una relación directa con la diversidad social. En estos momentos es básico la estrategia comunicacional para, con problemas que interesan a la gente, llamar a movilizarlo y a que se prepare. Lo que yo vi que hicieron aquí hoy, esa delegación quisiera que comenzara a multiplicarlo en las principales ciudades, convocando a los diversos sectores sociales, discutiendo con ellos, tratando de reproducir las orientaciones e iluminando cualquier necesario proceso de esclarecimiento que se presente. Hay que ayudar a que en esta época de la posibilidad de la comunicación, las orientaciones puedan tener la fortaleza, la fortaleza de tener promotores conscientes en cada actividad. Yo quisiera ver al país entero, no concentrado en una marcha solo, que no importa cuánto tiempo dure, o en una manifestación que son previsibles y que la gente tiene experiencia. Yo quisiera ver a comisiones constituidas en cada provincia, donde se coordinen todos los sectores identificados con el problema de esa demanda de crítica contra la ley de la seguridad social, que divulguen el esclarecimiento de cómo nos estafan y cómo nos mienten, que ayuden a crear la conciencia para que en la medida en que pueda hacerse expansivo este proceso, en la medida en que pueda hacerse directamente esta promoción en las ciudades que tienen la mayor concentración o en las provincias, en esa medida exista una plataforma para tratar de asegurar que no sea posible ignorar la capacidad del reclamo ni de la movilización de la gente. Nosotros no hemos usado en ninguna de las protestas el potencial inmenso que en esta época nos ofrece la democratización del medio y la posibilidad de que la gente no solo espere lo que le digan sus voceros o sus líderes, sino que ellos mismos intervengan en discutir las orientaciones por las que deben movilizarse. Esa conciencia de la movilización yo quiero verla caminando a los promotores en esta etapa de la lucha por la seguridad social justa y equilibrada que impulsen como vivieron hoy aquí ese esfuerzo en todas las provincias. Me anunciaron que habrá en Santiago un encuentro y usted sabe lo que representa que en cada sitio haya un destacamento consciente interesado en la coordinación de todos los sectores orientado en todo al mismo mensaje y discurso a la misma explicación de que esta gran estafa no debe seguir funcionando de que necesitamos de verdad una movilización nacional para imponerle la justicia y que eso para asegurar su efectividad tiene que garantizarse en la mayoría de las poblaciones. No es un problema de financiar o no una concentración una gran marcha es de propiciar que el interés de la gente en cada comunidad permita homogenizada en estas visiones que la gente pueda movilizarse que el país pueda producir en un día simultáneo manifestaciones que no puedan ignorarse que el poder creciente de una protesta de esa naturaleza el gobierno no pueda dejarlo de lado. Que además quede claro en cada comunidad quiénes son los abogados y los promotores de querer meternos detrás de todas las aspiraciones nuestras de reivindicación querer meternos la idea de que la propuesta de la seguridad social como está funcionando es legítima. Hay que tratar de desmantelar la legitimidad de ese proyecto. Hay que tratar de que la gente se incorpore a saber que sólo con una masiva movilización puede reducirse efectivamente esta descarada posición de los beneficiarios de la mayor estafa en la sociedad dominicana. Yo espero pues que esta experiencia que hemos tenido hoy en este programa de ver un equipo yo espero que ese equipo y otros que se multipliquen convoquen en cada provincia importante encuentro para fortalecer esa base que cuando hablemos de movilización no haya ninguna duda de que no es una movilización simbólica sino de que tenemos en el país todas las bases para mantener movilizado el grueso de las tropas populares de todo el país. Espero entonces pues que ese momento efectivamente diger